Bueno, hermanos, hemos llegado a este sábado, que nos prepara al domingo, a la Eucaristía, para entrar en este descanso, para entrar en este trozo de paraíso, en esta antelación, en esta primicia del paraíso que es la liturgia eucarística, y el mismo domingo, el día de la resurrección de Jesucristo. Porque también en esta palabra de hoy aparece el paraíso, aparece nuestro destino, aparece la nuestra riqueza, la verdadera, la grande. Hay cosas pequeñas, que dice la más pequeña, lo que he traducido con lo mínimo, que es verdad, la cosa más pequeña. Y luego dice, de menos mucho, en lo mucho, lo mucho es verdadera, está traducida con, traduce verdadera, en griego es verdadera. Entonces, el más pequeño y la verdadera. Pero si razonamos un momento, sabemos que la cosa pequeña, lo mínimo, la más pequeña, está contenida en la más grande. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la riqueza, nunca, nunca, en sí, en sí, ha sido algo reprochable. Entonces, ¿por qué Jesús dice, lo que para vosotros es digno de admiración, lo que para vosotros es estimable, para los hombres, es abominable delante de Dios? Está hablando de la riqueza. La riqueza siempre es, no es a leer, la literatura sapiencial siempre es un signo del amor de Dios, de su providencia. Cristo multiplica, donde llega Él, multiplica. El Mesías lleva siempre una cosecha abundante. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no estamos en el paraíso. Hay que tener siempre, cuando escuchamos el Evangelio, siempre tenemos que abrir los ojos sobre la antropología cristiana, judaico-cristiana. Porque Jesús está hablando de la situación del hombre en esta tierra, del hombre lejos del paraíso. Por eso dice una cosa tan contundente, tan escandalizante. Él alaba a un administrador deshonesto, un administrador injusto. Habla de riqueza injusta, de utilizar la riqueza injusta. ¿Sabes por qué? Es sencillo, es muy sencillo. Porque Jesús conoce la verdad. Jesús no es un ideólogo. Él no vive de ideologías. Él vive de la... Él ve la realidad. Él conoce la realidad. Su presencia en el mundo, Él estaba allí, hablando de estas cosas, por una razón sola, que el hombre se había apartado de Dios. Que el hombre había dejado su riqueza para buscar una riqueza que no le pertenece. Una riqueza manchada. Una riqueza que no les hacía. Que no les satisfecha. El hombre, nacido para cumplirse, para realizarse, en una multiplicación de amor, en una riqueza inagotable, en la vida eterna, creyendo al demonio, creyendo a la mentira del demonio, ha precipitado en un infierno, en una vida sin satisfacciones, que busca, 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 busca en la carne, busca en el trabajo, busca en el dinero, busca en las amistades, busca en la familia, busca en los hijos, busca en la mujer, en el marido, busca, busca en el coche, en la televisión, en el deporte, en Real Madrid, en el Barcelona, en lo que sea. Busca, 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 y no encuentra. Por eso Cristo ha venido. Y esta palabra de hoy, junta a la de ayer, es como una, como un cubo de agua fría, que el Señor nos da en la cara, como ha hecho con los fariseos, como ha hecho con los fariseos. Es amor puro, no es juicio. Lo que el Señor dice a los fariseos, lo repito por la milésima vez, no es un juicio, no es una condena, es amor. Por eso la palabra nos ilumina, y nos pone a todos, dentro de estos fariseos. Dice, no, Jesús no era antisemita, Jesús, el diálogo hebreo, religioso, hebreos y cristianos, hay que guardar. ¿De qué estás diciendo? Si esos fariseos, eres tú y soy yo, es un cardenal, es un obispo, es un cura, es un cristiano. No es ningún reproche, ningún desprecio hacia los fariseos. No, está hablando de mí. Y dentro de mí, esta contradicción, esto es lo que me hace sufrir. En los fariseos, se cristaliza, se sintetiza, se resume, y aparece la contradicción, la esquizofrenia, que sufre el hombre, lejos de Dios. Está elegido, en los fariseos. Eran elegidos, ellos se habían separado. Yo he nacido para ser separado del mundo, para vivir en el mundo, no ser del mundo, para vivir, servir, guardar el mundo, para que pueda yo gozar de todo lo que Dios me da, para tener una relación pura, por eso la pureza, por eso todo, todos los intentos, también la ley, los intentos para conservarse, como dice Jesús, como dice San Pablo, los filipenses, para que seáis puros, en esta generación, para conservarse puros, pero todavía fracasado, porque el corazón, dice, tenían, tenían un corazón ligado al dinero. Vosotros sois lo que os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón. Dice, estaban oyendo todas esas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero y se burlaban de él. La clave de toda esta parábola, de toda esta parábola y de la explicación del evangelio de ayer y de hoy, un evangelio tan difícil, está en esas palabras de Jesús. Dios conoce vuestro corazón. Dios conoce mi corazón. Yo hago de todo, lo intento, lo intento, intento arreglar mi vida de una forma o de otra, de una forma muy religiosa, que llega a ser mi hipocresía total, muchas veces, yendo a la iglesia, acudiendo a los sacramentos, a la palabra, a las liturgias, caminando en un camino de conversión y todo, y todo, ¿no? O en otra forma, pagana, lo que sea. Pero Dios conoce mi corazón. ¿Qué hay hoy en mi corazón? ¿Qué encuentra el Señor en mi corazón? Encuentra la injusticia. Esa palabra clave en el evangelio de hoy. la iglesia injusta, el administrador injusto. En mi corazón hay injusticia. Es decir, estoy afuera de la justicia. No soy justificado. Esto quiere decir todo el evangelio de hoy. Nosotros somos administradores, malhechores, infieles, infieles. No hemos obedecido. Hemos salido de la justicia, de la vida íntima con Dios. Las obras de justicia son también las obras de amor, la justicia, la piedad. La vida de la intimidad. El que vive en intimidad con Dios es justo, justa justamente, con justicia. No hace parcialidades. No se aprovecha de los otros. ¿Por qué? Porque vive en la intimidad de Dios. Tiene los ojos de Dios. No es envidioso, o sea, no tiene un ojo torcido. Tiene discernimiento. Lo ve todo puro. Todo es puro para él. Siempre ve el amor de Dios. Siempre ve en todo la obra maravillosa de la providencia de Dios. No se asusta frente a los problemas. No se asusta frente a la oposición del otro. Hemos visto muchas veces, ¿no? Que Eva es la ayuda perfecta para Adam. ¿Por qué? Porque es su opuesto, porque se opone, porque le invita siempre a salir. Bueno, la justicia es a amar, es entregarse. Entonces, si soy injusto, si en mi corazón hay injusticia, todas mis obras serán injustas. Mis riquezas serán injustas. Mi sustentamiento será injusto. Vamos, ¿eh? Lo que viene aquí en el Evangelio hoy es traducido con dinero. ¿eh? He leído traducido con dinero, pero es un término aramaico que indicaba el patrimonio de una persona. El patrimonio, la sustancia, patrimonio, padre, padre, está la palabra padre, patrimonio, lo que lo sostiene, que es su vida. Esto llega a ser injusto. En sí, no es injusto, injusto, mejor dicho, es lo que Dios me da. Es que es lo que Dios me da para vivir. Pero yo lo puedo transformar y puedo adquirir, ganar, robar patrimonio injusto, robando a los demás, robando dinero en principio. Pero no sólo el dinero, no sólo el dinero, es una divinidad, ¿eh? También Mamona es una divinidad pagana, ¿eh? Es algo que en la lecturatura damínica siempre está vista normalmente mal, porque siempre está ligada exactamente a la injusticia, al sucio, un hombre que es sucio, todo lo que toca es sucio, ¿me entendéis? ¿Me entendéis lo que quiero decir hoy? El problema es el corazón. Y Cristo va a alabar, alaba a este administrador injusto, ¿por qué? Porque siendo injusto, estando afuera del paraíso, estás viviendo afuera del paraíso, no puede ser una sola forma, se puede salvar solamente, solo como, dice, hacer los amigos con los bienes, con la mamona injusta, o sea, siendo injusto, la única forma de llegar a ser justo, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha hecho este hombre, este administrador? ¿Y qué ha hecho este administrador? Ha sido fiel. ¿Ah? Era infiel. O sea, el Señor está diciendo esta cosa, ¿eh? El Señor está diciendo esto, o sea, es fieles, porque si no es fieles en las cosas pequeñas, en las cosas más pequeñas, que son estas, esos bienes, esta mamón, dice, ¿no? Entonces, este hombre, este administrador, ha sido alabado porque ha sido fiel. En cuanto infiel, en cuanto, en cuanto injusto está, ha sido justo, para decir así, con lo que tenía en la mano injustamente, ha abierto las puertas de su corazón a la justicia, siendo misericordioso, devolviendo lo que había robado. En aquel tiempo, los administradores, administraban de una forma muy especial, diferente de ahora. Ellos tenían todo el poder, eran administradores de una casa, sobre todo de una familia. Esto es la palabra justa, ¿no?, utilizada del señor de administrador. Y él vivía y ganaba lo que era su estipendio, exactamente poniendo más más caro el precio del ganado, del aceite, o lo que sea. Si valía 80, ellos ponían 100. Entonces, si valía, si era 80 litros, por ejemplo, de aceite, ellos hacían pagar por 100. Y este 20%, ese 20, era su ganado. Ha devuelto lo que era su ganado. No le queda nada. No le queda nada. No le queda nada. Esta es la forma de ganar. Esta es la forma de ser justo. De que un justo, un injusto, pueda volverse justo. De que los hermanos, la gente, puedan llegar a ser sus amigos. Eso es formarse amigos, hermanos. es volver a cero. Es volver al paraíso. Es desnudarse completamente. Es renunciar a lo que es su ganancia. Es renunciar a nuestra ganancia. ¿Con quién me está al lado? Los mismos, los mismos que me han denunciado. Los mismos que, ¿a quién? Yo había puesto mi ganancia. Había exigido mi ganancia. Porque yo he buscado mi ganancia en ellos. Eso he puesto, en vez que 80, había puesto 100 para ganarme 20. Entonces, devuelvo, le quito lo que le había puesto para mí. Y le digo, tú y yo somos deudores de un mismo jefe, de un mismo señor. Dios quiere decir, tú y yo somos hermanos, amigos de Dios. Amigos entre nosotros, ¿por qué? Porque Dios se ha hecho nuestro amigo lavándonos los pies, dándonos todo. Si tú te quitas todo, te haces desnudo frente a tu mujer, frente a tus hijos, frente a tus padres, frente a los hermanos, te lo dejas todo. El signo, el signo es el dinero, obviamente. Si tú te quitas esta mamón y dices, señor, tú eres mi vida. Mira cuánto he sufrido. He experimentado, he experimentado de no poder ser un administrador. Me está, estoy fracasando. He fracasado con mis hijos, he fracasado con mis padres, he fracasado con mi novia, he fracasado con mi mujer. He fracasado constantemente porque él es hijo, lo que ellos tampoco tienen. Donde todos somos pecadores, todos somos deudores y todos somos objetos de su misericordia, de su ternura, de su bondad, de su piedad, de su amor, de su perdón. Esto es, esto es, es el centro de esta palabra, volver a Cristo, volver a Cristo. ¿Por qué? Porque juntos a los hermanos, a nuestros amigos, podemos entrar en el cielo, sí, hacernos una lobby, una lobby, esto que hoy está, es repugnante, ¿no? Ah, la lobby, la lobby, los políticos, mira, cosa muy seria, son, eran lo que, eran y son, lo que hacen presiones al parlamento para que hagan ley en favor de él, de ellos, ¿no? De esta categoría. Entonces, hacernos una lobby de amigos, ¿eh? La categoría de los pecadores, como nosotros, para que Dios haga una ley en favor de los pecadores y lo acogen. ¿Y cómo? Donándonos, entregándonos completamente a Cristo. Nosotros, somos su lobby, nosotros somos los amigos de Cristo, ¿eh? Que le han abierto la puerta, Él ha entregado la vida para nosotros, Él ha entregado todo, todo, el que no tenía pecado, el que no era injusto, se ha hecho injusticia, ha cogido, ha tomado sobre él toda la injusticia, todas las mamonas, toda, todo, 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 el dolor, por todas las injusticias que vivimos nosotros. Estará crucificado, la ha matado, Él se ha hecho infiel, Él se ha hecho el administrador más infiel de todos, ha muerto así, para que tú y yo podamos aprovechar de su misericordia, de su ternura y volver al paraíso, volver a la nuestra, la más pequeña, o sea, que nuestra vida está contenida en la más grande, en la verdadera, que es la vida eterna. Así es vivir, constantemente, eso se puede hacer solamente en la comunidad cristiana, por eso habla de amigos, por eso habla de amigos, los que experimentan todos los días que Cristo le sirve, le nutre, le alimenta y le da la primicia de su, su herencia, de su vida.